Raviolis de pato con salsa de plátano. Primero comenzamos con la salsa que es muy original. En un cazo ponemos caldo de carne bastante concentrado y añadimos ralladura de limón y un chorrito de vino añejo. Además agregamos medio plátano cortado en daditos y ojo también la piel que habremos picado en daditos previamente bien lavada por supuesto. Después agregamos una buena cantidad de jengibre que rallaremos al momento, el equivalente a uno o dos dientes de ajo. Dejamos que la salsa vaya reduciendo y espesando poquito a poco y mientras tanto vamos con el relleno. Deshuesamos y quitamos la piel del pato. Desmigamos la carne y ponemos en un bol al que añadimos cebolla, la parte verde del puerro y también unas setas sitake. Agregamos de nuevo abundante jengibre que nos encanta. Corregimos de sal si fuese necesario pero mucho ojo porque el confit es bastante salado. Ha llegado el momento de sacar las obleas de pasta guantón que si las sacamos antes del paquete se secan enseguida. Extendemos las obleas, las humedecemos con un poquito de agua, rellenamos con una bolita de carne que habremos hecho y cerramos dando la forma que nos apetezca, en este caso triangular. Ponemos un poquito de aceite de oliva en una sartén amplia y repartimos los raviolis. Dejamos que se doren un poquito por la base y en ese momento bajamos el fuego y añadimos agua muy caliente. Ponemos la tapa y ahora que sea el vapor el que cocine nuestros raviolis. Cuando el agua se haya evaporado volveremos a tener unos raviolis cocidos por arriba y muy crujientes por debajo. Damos el último toque a la salsa de plátano con un poco de zumo de limón y si está espesa está lista. Para emplatar servimos los raviolis de pato y salseamos ligeramente con nuestra salsa marciana de plátano. Añadimos sésamo tostado y unos verdecitos porque dirán y ala a disfrutar os lo aseguramos.